En noticias de hoy, paro de taxistas en la Ciudad de México. El día de hoy, muy temprano, dieron inicio en la Ciudad de México las movilizaciones por parte de los taxistas para exigir a la Secretaría de Movilidad endurecer los requisitos de operación para las aplicaciones móviles como Uber, Didi y Cabify. Estos movimientos ya los habían anunciado desde finales de septiembre los líderes del Movimiento Nacional de Taxistas de la Ciudad de México. El vocero nacional del MNT y presidente de la delegación de la Ciudad de México, Ignacio Rodríguez, advirtió que el organismo que representa se manifestará hasta que las autoridades escuchen sus demandas, ya que según explicó, desde hace cinco años sus actividades han sido afectadas por las empresas extranjeras con plataformas digitales que utilizan vehículos particulares para dar el servicio de transporte de pasajeros. Desde poco antes de las seis de la mañana, taxistas comenzaron a reunirse en el Paseo de la Reforma donde procedieron a hacer el bloqueo total de ambos carriles centrales a la altura del Ángel de la Independencia. Además del bloqueo, distintas caravanas de taxistas comenzaron marchas en distintos puntos de la Ciudad de México. Algunas de las zonas afectadas por el movimiento de taxistas son la Avenida Central y Jan González a la altura de Nezahualcóyoc, Reforma y Flores Magón, Reforma frente al Auditorio Nacional, Insurgentes y Alzate, Carretera México-Toluca y Echanove, Vasco de Quiroga y Juan Salvador Agras, Río Piedad y Avenida 8 a la altura del Metro de Puebla, Tlalpan y General Anaya, Avenida San Juan de Aragón a la altura del Metro Martín Carrera, Carlos Lazo y Avenida de los Poetas, Calzada Xochimilco-Tullehualco, Colonia Barrio-Satluacán, Avenida 608 y Francisco Morazán, Puente La Concordia en el cruce de Ermita-Iztapalapa y Zaragoza. Bersei Miranda, líder del Movimiento Nacional de Taxistas, pidió ayuda del gobierno federal y del presidente López Obrador, quien es líder social, que no deje en estado de indefensión a los taxistas, hablando, obviamente, entre comillas. Ante todo esto, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, accedió a reunirse con los líderes de la MNT esta tarde para hablar sobre las demandas del gremio. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se tiene reportada la presencia de más de 1.500 taxistas en la marcha denominada Taxistas en Pie de Lucha, con rumbo al Zócalo. Y en Noticias Internacionales se inicia hoy entrega de premios Nobel 2019. La semana de la entrega de los premios Nobel 2019 da inicio hoy con el premio de Medicina o Fisiología. El martes le toca el turno de Física, el de Química será el miércoles, el de Literatura el jueves, mientras que el de La Paz será otorgado el viernes. La entrega de los galardones finalizará el lunes 14 de octubre con la entrega del de Ciencias Económicas. Los ganadores de las cinco categorías serán anunciados esta semana y entregados el próximo 10 de diciembre. Los premios se entregaron por primera vez en 1901, después que el rico industrial sueco Alfred Nobel donó su fortuna para la creación del galardón. Los galardonados recibirán una medalla de oro, un diploma y un cheque por alrededor de un millón de dólares, que puede repartirse en cada categoría en caso de que haya más de un galardonado. La ceremonia de los premios Nobel se celebra anualmente el día 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora el fallecimiento del inventor sueco, cuyo apellido da nombre a los galardones. Los premios se entregan el mismo día, pero no todos se otorgan en el mismo lugar, ya que el Nobel de la Paz es entregado en Oslo, Noruega. Los premios en física, química, medicina, literatura y economía se otorgan en Estocolmo, Suecia. En tanto, la Academia Sueca anunciará este año a los galardonados del 2018 y 2019 del Nobel de Literatura, luego de que el año anterior lo canceló por el escándalo de filtraciones y supuestos abusos sexuales. La Academia motivó la decisión que no se producía desde la Segunda Guerra Mundial por la pérdida de confianza del mundo exterior en la propia institución, debido a la crisis que provocó la renuncia de 8 de sus 18 miembros. Y esas fueron las noticias de hoy. Si el video te gustó dale like y también puedes dejarnos tus opiniones y observaciones en la caja de comentarios y compartir este video con tus amigos. No olvides darte una vuelta por este canal, en él encontrarás videos interesantes que podrían llamar tu atención. Si te gusta nuestro contenido puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así puedas enterarte de todos los nuevos videos que subimos. Soy Benir Rentería, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!